Una profunda alegría porque hacía mucho que no me incorporaba a estas reuniones que no deben dejar de darse. Y es un poco el resultado, si bien esta gente de ASALAC lo viene realizando desde hace bastante tiempo, en este año es la primera vez y me sumo al proyecto porque desde hace unas tres semanas iniciamos el taller literario, taller de lectura y escritura creativa en el museo a través de este grupo de ASALAC. Bueno, estoy gratamente sorprendida porque el grupo de personas que se han integrado son vivamente ricas, poderosamente cargados de emociones, de sentimientos, de vivencias y a eso estamos intentando llegar, buscarnos, buscarnos interiormente en eso que le hemos dado de nombre texto teca, teca por caja en griego y textos por todo lo que leemos. Cada uno de nosotros, usted, él, yo, somos cada uno una textoteca ambulante porque estamos llenos de textos, de palabras que hemos ido incorporando desde que nacimos, desde que llegamos al mundo, cuando nuestros papás, nuestros abuelos nos recibían con esa algarabía y después, bueno, toda la niñez, la adolescencia, la juventud en mí, en vos la juventud, en mí ya la madurez, en vos la juventud y nos vamos cargando y cargando y cargando y cargando y hay que hacer aflorar esas palabras porque como las frutas que si se aprietan o las flores si se aprietan pierden el encanto, algunas se ponen feas, entonces con las palabras pasa lo mismo si las amontonamos, si no las sacamos de esos lugares donde están todas juntitas si las hacemos aflorar, si las hacemos pasar por ese mundo misterioso donde conviven las emociones, las percepciones, los miedos, los temores, las luchas, el amor, el odio la vida, la muerte, si las pasamos por ese lugarcito y las tamizamos acompañados por buenas lecturas, seguramente conseguiremos cosas maravillosamente significantes Recuerdenos por favor, para los interesados que aún no se han sumado dónde la pueden encontrar, qué días y dónde se llevan a cabo Bueno, nos encontramos en el museo de nuestra ciudad, frente a la plaza, mercado de 18 a 20, yo voy a las 18, generalmente comenzamos puntualmente a las 18 y 30 están invitadas absolutamente todas las personas que escriban y que no escriban si quieren ir a escuchar, como sucede con un señor que dijo yo vengo nada más que a escuchar, no voy a escribir y fue el primero que terminó escribiendo algo Así que sí, lunes de 18 a 20, en el museo de nuestra ciudad